Te llamaba para decirte que tengas mucho, mucho cuidado con Maricucha. Va a ser algo en contra tuya. Así que Maricucha quiere jugar conmigo. Pese a las advertencias. Raimundo Rossi, bienvenido. O mejor dicho, benvenute. Soy amigo de Fernanda y vengo a hablar con ella. ¿Le puedes pasarla vos, por favor? Ay, es que ella no está. Seguramente ha salido con su esposo, ya sabes. ¿Con su esposo? Habrá que ver quién atrasa a quién. Solo espero que la pócima de la verdad que me ha vendido la bruja sea efectiva. Como que tiene un dulzor, ¿no? Llegó el momento de la verdad. A ver, a Florita. Es verdad, Chiantito es mi hijo. Es nuestro hijo. A mí no me corresponde decir todo esto. Pero ya no importa. Se vienen grandes sorpresas en Maricucha 2. Hablo de nuestro hijo, Fernanda. No entiendo por qué no me lo dijiste. Mañana inmediatamente después de Al Fondo y Sitio, en América. No dejo de pensar, te muero.